El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, la información aún tiene que ser confirmada por Marcelo Ebrard, futuro secretario de Relaciones Exteriores Local no seré un agachado ante el gobierno de AMLO que yo sepa no, hasta ahorita Marcelo Ebrard ha dicho que va a venir Pence, pero esa información le corresponde darle a Marcelo Ebrard, dijo al final de una reunión de López Obrador con su gabinete en el Hotel Four Points de Álvaro Obregón Reiteró que hasta ahora, solo se ha conformado la asistencia del vicepresidente Mike Pence, quien asistirá en representación de Trump, ya que el mandatario estadounidense acudirá al G-20 en Argentina, donde también estarán presentes Vladimir Putin y Angela Merkel Política si es por el bien de México, renuncio a mi pensión, Vicente Fox Política se enfrentan diputados de Moreno y Pan por visita de Maduro ¡Suscríbete al canal!